En noviembre de 2015, a propuesta de Euskal Herria Bildu, el Pleno del Ayuntamiento de Baracaldo aprobó la adopción de medidas hacia una política fiscal progresiva, incluyendo la elaboración de una ordenanza que regule la concesión de ayudas económicas destinadas a que las personas con menos recursos puedan hacer frente al pago de los principales impuestos y tasas, entre los que se encontraba el IBI. Ha pasado un año y el PNV no ha hecho ni un solo movimiento para la elaboración y desarrollo de esta ordenanza. El 3 de noviembre de 2016, y después de que PNV-PSOE pasaran el rodillo a todas las propuestas de Euskal Herria Bildu e Irabasi en el debate de ordenanzas fiscales, Euskal Herria Bildu pone sobre la mesa una ordenanza para la concesión de ayudas económicas a titulares de bienes inmuebles en Baracaldo. Hay que señalar que esta propuesta es legal y aplicable. Municipios como Santurchi y Guecho cuentan con ordenanzas de características similares. Como ya hemos señalado, esta propuesta de Euskal Herria Bildu es perfectamente legal y absolutamente aplicable. Únicamente requiere de voluntad política, algo de lo que el PNV ha demostrado andar escaso, visto el tiempo transcurrido desde la aprobación en el pleno de noviembre del 15 y el tratamiento que han dado al mandato plenario. Esta ordenanza ayudaría a muchas vecinas y vecinos a cumplir con sus obligaciones tributarias, por lo que Euskal Herria Bildu espera que sea aprobada en el pleno de diciembre. La ordenanza que presentamos cuenta con ocho artículos que establecen, entre otros, el objeto de la ordenanza, el procedimiento de la concesión de estas ayudas, quiénes serían beneficiarios y cuáles serían sus obligaciones, la financiación, los incumplimientos por parte de las personas solicitantes y al régimen jurídico aplicable. También desarrolla un anexo en el que se establece la partida presupuestaria para el año 2017, que la hemos estimado en 600.000 euros. Hemos estimado esta cantidad siendo conscientes de que quizás sea escasa, pero el primer año de aplicación, en posteriores ejercicios, pues habría que adecuarla a las necesidades reales que existen en el municipio. También desarrolla este anexo los requisitos que habría que cumplir para acceder a la ayuda, la documentación a aportar para acceder a la misma y una tabla baremo en la que se recoge el número de personas que conforman la unidad familiar, los ingresos anuales y el porcentaje de bonificación que correspondería en función de los dos factores anteriores. Esta tabla es la misma que presentamos en el plan de emergencia para Esquerra Aldea en el año 2014. Decir también que para socializar, para hacer llegar a la ciudadanía de Baracaldo esta propuesta, a lo largo de la semana que viene vamos a realizar un buzoneo en el que repartiremos 40.000 folletos explicativos de cuál es nuestra propuesta para que la ciudadanía de Baracaldo tenga conocimiento de qué proponemos y quiénes se pueden acoger a ella. Gracias por ver el video.